Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, por siempre. ¡Otra! Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, por siempre. ¡Señor! ¡Señor! ¡Otra, señor! ¡Señor! Tuya la gloria, por siempre, por siempre, por siempre. ¡Otra! ¡Tuyo! Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, por siempre. ¡Tuyo! Tuyo es el reino, tuyo el poder. ¡Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder. ¡Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder. ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a seguir la noche.